Diles que vienen Diles, Diles Somos como un millón de Diles Miles, 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 miles de Diles Pero nada alrededor Diles, Diles Diles en suje, Diles en bondi Diles en traje y Diles en jogging Diles que me esperan en la puerta de mi casa Porque quieren mantenerme siempre todo el tiempo a raya Diles, Diles Somos un millón de Diles Miles, 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 miles de Diles Pero nada alrededor Y yo quiero saber ¿Quién sos? Vos Yo quiero saber quién sos ¿Quién sos? Vos Yo quiero saber quién sos Yo quiero tener un millón de Diles Acá rondando a mi alrededor Yo quiero tener un millón de Diles Diles Diles, Diles